Hola que tal amigos, te saludo a tu amigo Profesiones Pegaso Gustoso en esta ocasión por la invitación por parte de la Andancia Las Perdidas Aquí en Chimalhuacán, donde bueno pues es una cultura muy bonita Lo que son las andancias, las comparsas En esta ocasión bueno pues estamos con la Andancia Las Perdidas Buenas tardes compadito Buenas tardes amigo ¿Cuál es tu nombre? David Gerardo Gález Pérez Rogelio Pérez Castillo Jorge Pérez Valverde Miguel Pérez Ay que voz tan varonil, no no es cierto La verdad es que estamos bien contentos Una andancia ya con una tradición de cuantos años compadre? Apenas 10 años estamos aquí 10 años, 10 años pero bueno hay andancias que tienen mucho más años ¿no? ¿Por qué Las Perdidas? Pues porque es un nombre que le debemos de buscar a la andancia Que le de vida, que le de resalto más que nada Y nos gustó Las Perdidas y aquí estamos carlón ¿Qué dices compadre? Pues es que traemos puras perdidas ¿no? No, de verdad que es un verdadero gusto la invitación por parte de Las Perdidas En esta ocasión digo pues si nos gustaría saber cómo es la organización para llegar a tener todo esto que ustedes logran en un evento como estos Pues la verdad empezamos terminando hoy empezamos como al mes a juntar a la gente Y tenemos muchos patrocinadores fuera de nosotros que nos apoyan mucha gente La gente es lo que importa, la que nos anda siguiendo, la que nos apoya con comidas, la que nos apoya con el dinero, la que nos apoya con sonidos O sea es un trabajo que hacemos en conjunto Y venimos desde un mes a partir de hoy a empezar a hacer lo que empieza para el año que viene A organizarnos, a juntar a la gente que nos va a apoyar, a verla, a invitarla a que nos apoye Y a más que nada a buscar casas y todo para que nos inviten a ir a la bailar de las casas año con año Fíjate que nosotros lo vemos más que nada como una fiesta ¿no? Como una fiesta donde bueno pues todos participan Vemos que se caracterizan algunos como mujeres, algunos como un personaje ¿no? Pero eso es lo bonito ¿no? La cultura que tenemos nosotros aquí en Chimalhuacán La verdad bueno pues algo muy bonito que estamos viviendo Ya lo estaremos ilustrando con las imágenes de cómo bailan estos señores Compadito algo que quieras agregar para toda la gente No pues yo le quiero dar las gracias a toda la gente que nos apoya Y más que nada a la gente que nos anda siguiendo todo el día Porque la verdad andar contigo todo el día es un calor, lluvia o lo que haiga ¿no? Y aquí estamos gracias a Dios, ya llevamos 10 años y ojalá y sean más ¿no? Gracias a Dios No, nosotros le deseamos de corazón que sean muchos más años ¡Vamos el pincelito de las perdidas! ¡En qué nos vamos! ¿En qué nos somos? ¡Las perdidas! Bueno pues ya lo ven ustedes amigos, todas las perdidas presentes Y bueno pues ¿qué les dices tú a la gente? Pues le damos ante el mano a todos, le damos gracias por acompañarnos Gracias a todos los que nos apoyan Como dice aquí mi amigo y primo Gracias a todas las casas que nos dan, que nos abren las puertas Antes que nada que nos abren las puertas Le damos muchas gracias la verdad Gracias a ustedes ¿no? Gracias a ustedes por todo lo que hacen por conservar esta cultura Por conservar estas tradiciones de Chimalhuacán ¿Quiénes somos? A ver A ver Ahí está la cámara Es la más gritona No, 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 soy la gitana Es mi carrera, el Igenrucho Sí, sí, sí Y somos las perdidas ¿Y quiénes somos? ¡Las perdidas! ¿Y quiénes somos? ¡Las perdidas! El Igenrucho, el rojo Somos la pandilla No pues, ahí está amigos Ahí lo estarán viendo en el canal Gracias Gracias, gracias a ustedes Que Cristo me los bendiga Gracias 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 a ustedes 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 Gracias a ustedes